Saludos, un día más aquí en Mayenea, estáis viendo Virica Permacultura y hoy toca hacer un bancal para plantas vivaces, bulbos, lo que queremos es recolectar las flores, poder hacer ramos y ver las exigencias que necesitan este tipo de plantas. Teóricamente son automáticas, vamos a decir que cuando viene el invierno pierden la parte aérea, pero cuando viene la primavera resurgen del suelo otra vez, estas serían las vivaces, las peregnes podrían ser lavandas, romeros y demás. Y luego los bulbos, en este caso, queremos poner anémonas, narcisos y bulbos que de alguna forma se multiplican con el tiempo y no tenemos que retirar el bulbo, hacer una extractificación, es decir, mantenerlo en frío con arena húmeda para luego volver a plantarlos como se suele hacer con los tulipanes y algún que otro bulbo más que ahora mismo no me sale. Pero bueno, haremos todos los pasos poco a poco para que veáis como atacamos una zona nueva y la creamos para un jardín, vamos a decir, inmediato. Se necesitan unos cuantos recursos, se necesita compost, cartón y en mi caso utilizo madera para de alguna forma perimetrar el espacio del bancal. Os enseño como lo hago y a ver si os gusta. Venga. Aquí está el bancal que queremos montar, es una línea recta que va casi hasta la compostera, lo gira a la izquierda, viene por ahí y hace como una especie de loop, como una especie de caracol, ¿no? Concha de caracol. Ahora lo que tenemos que hacer es retirar un poco los troncos, desbrozar lo que es la hierba que está creciendo ahí, volver a traer los troncos, poner cartón y luego ya empezaremos con el compost. Seguramente utilizaré el compost que tengo ahí en la compostera y algún que otro compost que tengo por ahí atrás. Al no tener tanto compost, de alguna forma necesito contar con la tierra original, ¿vale? Entonces el cartón lo voy a mojar muy bien y cada elemento que plante lo que voy a hacer es perforar el cartón para que las raíces lleguen a la tierra original, ¿sí? Luego se irán mezclando, pero gracias a estas dos capas de cartón y compost lo que hago es una especie de doble acolchado respecto a las hierbas adventicias de la zona. Vamos a ir trabajando, os coloco aquí para que podáis ver con un buen ángulo lo que estoy haciendo y nada, ¡a tope! ¡Gracias! 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 Hemos puesto el protegido con el cartón, hemos puesto troncos en el perímetro para poder desbrozar y cortar el césped lo más cercano al bancal, de tal manera que no entre al bancal malas hierbas o lo que sea. Y de esta manera también podemos aportar ya lo que es el compost y el mezclo de materia orgánica y suplementos orgánicos, ¿sí? Ahí ya veis, os he colocado un poco de cuerda para que podáis ver el espacio por donde voy a poder pasar. Y en esa zona de ahí creo que voy a poner un asiento, así que ahí viene otro vídeo de cómo hacer un asiento con acacia y madera. ¿Sí? Y bueno, ya veis que aquí tenemos este bancal largo, ¿sí? ¡Tac! Y luego aquí ya coge esa forma, entra hasta ahí, ¡tac! Y allí hay un pequeño triángulo, ¿sí? Pero bueno, así todo queda aprovechado. Pasillo, pasillo para carretilla, un pasillo un poco mayor para poder trabajar bien. Pasillo, pasillo. Y pasillo. Ahí está. Igual voy a tener que comprar un poco de tierra en la cooperativa y traer. Y bueno, así hago una mezcla, porque voy a utilizar lo que tengo ahí. Vais a ver qué calidad tiene. Esta madre que viene aquí con los pollitos, me la lía petarda. Sí, este es el compost que tenemos aquí ahora. Ciertamente tiene muy buena pinta. Me gustaría coger un poco y dejarlo ahí en un tiesto para ver qué es lo que germina. O si tiene de alguna forma las semillas, pues bueno, pasteurizadas, anuladas o ya en este caso descompuestas, ¿no? Sí, ¿veis? Esas son malas hierbas germinando. Está bien, está muy bien, pero al no haber pasado por un periodo un poco más largo de calor, esas semillas están todavía activas. Pero bueno, aquí tenemos bastante compost. son dos bancales de largo y más o menos. Ahí está, gusanazos, tal. Estoy bastante contento. Este compost ha salido del gallinero, de lo que es la cama caliente de las gallinas. Lo hemos dejado aquí, pues si lo sacamos en marzo, pues todo el verano hasta ahora. utilizaré un poco aquí. Y luego, claro, en toda la huerta. Ya tenemos aquí los sustratos para rellenar el bancal. No lo voy a llenar con esto todo, obviamente. Pero bueno, os quería enseñar el surtido de elementos que podemos comprar. Empezando por aquí, tenemos compost de mierda de caballo. 50 litros, 40 litros de humus de lombriz, 55 litros de compost. Y este sería otro compost de mierda de vaca en este caso. ¿Vale? Son alternativas ecológicas. Y bueno, no es tan mal. Pero no se puede comparar a eso que se está generando ahí. Ese compost es único. ¿Vale? Entonces, queremos aportar estos elementos para generar el volumen suficiente como para poder rellenar todo esto. Y luego utilizaremos compost que tengo allí. Y este compost de aquí. Y finiquitaremos con tritura de madera. Todos estos compost, pues bueno, la información suele venir detrás. Pero bueno, no le suelo hacer mucho caso a esto. Te ponen el pH y te pone un montón de cosillas que en mi caso no me preocupa. No me preocupa. El pH lo cambio a la microbiología donde ella quiere, cuando ella quiere. Así que me da igual el pH. Te suelen hablar de metales pesados, que está todo por debajo del mínimo. Te habla de elementos nutricionales o microelementos o oligoelementos como silicio, manganeso, etc. Sí. Y bueno, teóricamente está muy bien. Pero ya veréis que la calidad, por ejemplo, de este hummus, pues no es la mejor. ¿Vale? No es que me patrocine ni nada, pero Astro Hummus hace un hummus de lombriz muchísimo mejor. Ellos se dedican exclusivamente a eso y la verdad que tienen un productazo. Ahora bien, es complicado conseguir. Pero bueno, al ser una empresa más o menos pequeñita, pues es las limitaciones que suelen tener. La mierda de vaca, pues bueno, materia orgánica 70%, la humedad, nitrógeno total, nitrógeno orgánico. Todos estos nitrógenos que te hablan aquí, los elementos de fósforo, potasio, son elementos que están, vamos a decir, disueltos. Solo hablan de elemento disuelto. A ver si podéis ver algo ahí. Estos análisis que suelen hacer, pues les falta un gran trozo de la tarta. Si estamos hablando de suelos, en ese suelo puede haber, no, puede habernos, suele haber materia orgánica o en este caso, ¿vale? En este caso, pues nitrógeno orgánico o nitrógeno total o fósforo o potasio en diferentes estadios. Entonces, uno sería totalmente liberado, listo para absorber para las plantas, que es lo que recoge el análisis que le han hecho aquí. Y otro es el que está estocado en materia orgánica, en nódulos, en el estómago de microbiología y en otros elementos que ni siquiera se mencionan. Vale, entonces esa lectura es muy simplista. Pero bueno, poco a poco iremos mejorando todas estas cosillas. Ahora lo que voy a hacer es dejaros por aquí y vamos a ir rellenando todo esto. Venga. 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 Gracias por ver el video. Ya tenemos aquí el bancal preparado. Como veis, hemos echado primero nuestro compost local y luego los demás nutrientes. Ahí está el pasillo de tritura de madera, que nos ayuda a llegar hasta el banquito. Este banquito lo voy a hacer en otro video, con respaldo y demás. Nos han caído unas hojas de roble y bueno, está bastante bien, acolchado gratis. Y ahí está la última parte. Si queréis os hago el mostrar de cómo entro. Y aquí ya nos podemos sentar a ver el paisaje. Va a ser un bancal hermoso. Aquí lo dejamos. El siguiente paso que nos queda sería plantar los bulbos, plantas y demás. Y luego pondremos una buena capa de triturado de madera para ir aportando más nutrientes. El acolchado, ya sabéis, lo que va a hacer es proteger el suelo, mantendrá la microbiología protegida y luego irá aportando todos sus nutrientes, claro. Nada, nos vemos en la siguiente. Vamos para adelante.